Hola amigos de YouTube y Blog, me he roto el brazo, la muñeca más bien, hago este vídeo para avisaros de que no voy a subir canciones en un mes porque no puedo tocar y que las entradas del blog se convertirán ahora en videoblog. Es una putada, decídmelo a mí, me tienen que duchar, no puedo hacerlo yo solo. Esto es demasiado avergonzante, ¿sabéis cómo me lo hice? Estaba haciendo skate por la noche a las 2 de la mañana y me caí. Sí, genial, me voy.